No es la escuela más antigua de San Javier, pero es una de las más tradicionales y conocidas. Su fecha de fundación es el 29 de febrero de 1928, por lo que hace años se optó por trasladar la celebración del aniversario para finales del año escolar. Nuestro colegio, la ex escuela número 3, luego E403 y actualmente José Manuel Balmaceda, fue fundada en el mes de febrero. Y obviamente en febrero no hay clases ni nada y con el cuerpo docente hace 30 años atrás decidimos celebrar nuestro aniversario. Mira, sinceramente lo hacemos la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre, de tal manera como no hay una fecha establecida, por lo que les explicaba, lo hacemos de esa forma. La ausencia de alumnos de manera presencial hacen que esta celebración deba ser diferente a otros años, pero aún así se buscó la forma de compartir la alegría por un nuevo aniversario. En esta situación tan particular hemos querido generar dos acciones que nos permitan recordar este aniversario. Y una de ellas es una revista en la cual se hace un rescate fotográfico de 30 años atrás, desde el momento de su fundación hasta hace 30 años atrás. Hoy la totalidad de los alumnos de esta escuela tienen al menos una tablet y conexión a internet para estudiar, por lo que también se buscó la forma de celebrar el aniversario de manera virtual. Y es una revista que se está entregando en este minuto y es un regalo para la comunidad de San Javier. Son tantas las generaciones, tantas las personas que estudiaron en esa escuela, la Escuela de la Plaza, que va a ese regalo. Y por otro lado también estamos entregando un regalo que es una presentación de nuestra orquesta de cuerdas. Nuestra orquesta de cuerdas hace un regalo musical y en este minuto se está enviando a diferentes personas. La tradicional Escuela José Manuel Balmaceda ha sido un lugar de primera enseñanza de cientos de San Javierinos, por lo que el establecimiento ocupa un lugar de privilegio dentro de la comunidad. Este es un establecimiento emblemático, es un establecimiento precioso, si usted lo puede ver acá. Es un establecimiento que si tuviésemos más espacio físico podríamos tener una gran cantidad de alumnos. Es un establecimiento que cuenta con un personal idóneo, eficiente. Es un orgullo para el Departamento de Educación y para la Municipalidad de San Javier tener este establecimiento, contar con este establecimiento tan emblemático y tan prestigioso como es la Escuela José Manuel Balmaceda. 92 años de existencia que de esta manera conmemora la Escuela José Manuel Balmaceda, ahora con un nuevo edificio que espera el retorno de los niños a clases. Gracias.